La tierra de Puerto Príncipe La tierra de Puerto Príncipe Esta es Sandrín, otra de las historias que hemos encontrado a lo largo de los campamentos. Su hija Mimosa tiene una enfermedad en el cuero cabelludo y ella no tiene dinero para ir al médico. Viven cinco personas en esta caseta. Vamos a enseñar dónde tú vives. Viven cinco personas en esta pequeña caseta, en este colchón. Y la realidad es que la situación continúa exactamente igual. Aquí en uno de los campamentos, en el centro de la ciudad, en los campos de Marte, la gente vive como puede. Como puede, es más, sobrevive. Como pueden observar, las casas que han levantado son de todo. Utilizan toldos, utilizan teflones, utilizan telas y de todo lo que puedan encontrar para construir un pecho donde vivir. Los pequeños juegan, sonríen a pesar de todo. Los pequeños juegan, sonríen a pesar de todo. Los pequeños juegan, sonríen a pesar de todo.